Maricarmen, haga pasar al tonto del culo de Ábalos, por favor. Ya está en su despacho, presidente. Uy, es verdad. Pedro, hacía falta echarme después de tantos años dedicados al socialismo. Me quedaban solo seis meses para entrar en Iberdrola. Lamento mucho como han ido las cosas, José Luis. Pero creo que aún estamos a tiempo de comportarnos como adultos. ¡Que me des el acta de diputado, Jolínez! Santa Rita, Rita, el acta que se da no se quita. ¡Que me des el acta! ¡Mira, basta! Tiene que haber una manera de solucionar esto con elegancia. Es un tío genial, profesional, no hay nadie igual, es el mejor. No le tengo rencor, se va a explicar. El bueno de Ábalos tiene mi Ábal. Sin prejugar, lo tienen en hogar. El soete es leal, si no baja el enzís. ¡Los enzís! ¡Los enzís! ¡Los enzís! ¡Ay, que es el primo! ¡Caes como iglesias! ¡Voy a hacerme pie! ¡Más José Luis fue el rápido cedio y sin rechistar su acta va a devolver. ¡Pues que te den! ¡Oh! Esto es por precaución, creemos en la presunción, que nos va a salpicar, y tú nos taparás. ¡Jamás olvidaré ese gesto altruista! José Luis, pues no hay no es mi vida. No éramos tan amigos, ni lo recuerdo. No sé quién es el sacrificio de él. Vale, 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 Pedro, me ha quedado claro. Pero si la cosa se tuerce, ¿podría entrar en la amnistía? Te doy mi palabra. ¿Y no tienes la de otro?